Mi nombre es Santa María, trabajo para la Federación Internacional de la Cruz Roja en la oficina regional de Panamá y cobró todos los programas de reducción de riesgo de desastre. Los programas de IPECO han venido a través de estos años contribuyendo no solamente a fortalecer procesos comunitarios, procesos que han venido a desarrollar nuevas herramientas, metodologías, lo cual permite armonizar un conocimiento en toda la región centroamericana. Al mismo tiempo han permitido consolidar procesos regionales, la construcción de guías como las que tenemos ahora para el trabajo con las autoridades locales, diplomados, herramientas para trabajar a nivel comunitario, fortalecer los sistemas de alerta temprana. Todos estos elementos de una forma u otra han ido contribuyendo a que nuestra región centroamericana avance, que consolide procesos de construcción de políticas y documentos y normativas que permitan normatizar o articular el trabajo que se hace en la región de Centroamérica. Entonces, estos proyectos han venido a fortalecer estas acciones que se enmarcan en la política centroamericana, en los marcos que nosotros, por ejemplo, como institución de la Cruz Roja, contamos a nivel regional y acciones que se hacen a nivel de cada uno de los países. Por ejemplo, la implementación de los planes nacionales de gestión de riesgo son uno de los avances que tenemos en esta región y que los proyectos de una forma u otra han ido contribuyendo en que este conocimiento, que estas políticas, que estos documentos, que estas acciones que tenemos sobre todo a nivel comunitario, pues tengan una visión diferente en Centroamérica.